Estos son los protocolos de seguridad establecidos para el ingreso de personal al centro de comando control comunicaciones y computo C4. Primero, mantenga la distancia reglamentaria al hacer la fila para el ingreso. Segundo, limpie sus zapatos usando la piscina con hipoclorito que está antes de la entrada. Hágalo con cuidado. Tercero, identifíquese en la portería. Cuarto, pase por el detector de metales y espere su turno para ser llamado en la recepción para inscribirse y registrar su ingreso. Quinto, pase para que le tome la temperatura y responda las siguientes preguntas. ¿Ha tenido contacto con personas que hayan viajado últimamente al extranjero? ¿Tiene o ha tenido síntomas de gripa, fiebre, dificultad para respirar? ¿Le hicieron la prueba del COVID-19? Esta información será registrada en una base de datos. Según las respuestas que se reciban, se decide si se autoriza o no su ingreso. Sexto, siga por el pasillo al baño para lavarse las manos de manera correcta. Séptimo, siga por el pasillo hasta su locker y saque su ciudadema de comunicación. Octavo, continúe hasta su sitio de trabajo. Noveno, tome papel higiénico y humedézcalo con hipoclorito. Limpie ciudadema, el teclado y el mouse. Décimo, recuerde siempre usar tapabocas. En caso de no tener o que esté imperfecto, por favor pedir uno al brigadista del C4. Un décimo, en los descansos programados en el turno, recuerde lavarse las manos antes, durante y después. Limpie su puesto de trabajo. Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.